De la federación, compañeros, hoy más que nunca, por eso resañalé las cuatro etapas de la transformación de este país. Guerrero ha aportado, compañeros, en la independencia, en la reforma, en la revolución y hoy con el triunfo de López Obrador. Muchos guerrerenses votaron por él. Hay que reconocerlo y tiene que reconocerlo el gobierno federal. Ojalá rectifique y diga que es un error como lo hizo con las universidades públicas. Esperemos esa sensibilidad del gobierno. Señor gobernador, sea usted bienvenido a esta casa, señor. Esta casa es de usted. A mí y a los campesinos nunca se nos olvida, gobernador, como presidente municipal. Aquí venía a compartir el pan y la sal. Y le voy a decir una indiscreción, nomás que no se lo digan a nadie. Como presidente municipal, nos condonó el pago predial. Como presidente municipal, nos condonó el agua potable. Por eso, queremos mucho aquí a Héctor Astudillo Flores. Yo espero que el próximo presidente retome esos principios, Héctor Astudillo Flores. Le deja ahí la tarea. Porque miren, hubo otro presidente que desgraciadamente decía que era mi paisano el cabrón. Decía, yo le digo que ese cabrón no lo tengo ni de paisano ni de nada. Y le dije una vez, oyes, me acaban de aumentar al mil por ciento el pago del impuesto predial de la asociación civil, que es sin fines de lucro. Me dijo, yo no, es joven pero con políticas viejas. Me dijo, no te preocupes paisano. No te preocupes paisano. Ya. ¿Cuánto quieres pagar? Le dije, no, quiero pagar lo que la ley me establece. Nada vas a pagar. Manda tu gente al ayuntamiento. Allá va el güey, mandé una gente. Y resulta que en lugar de cobrarme mil pesos, me cobraba seis mil pesos al bimestre, retractivo al 2013, que tenía que pagar cerca de más de sesenta mil pesos. ¿Saben cómo le hice al güey? Así. Se llama Marco Antonio Leyva Mena. A que no le pongamos, se llama Marco Antonio Leyva Mena.